La pelota la tiene Dufur, Dufur que la tiró largo para Camargo, Camargo que toca de primera Le voy a una pelota para la Bandeiro y se viene Facundo pero ahora pierde ante notable marca de Martirena Se viene el equipo de Liverpool, le cambió Martirena, preciosa pelota para Pablo González que tocó la área ¡Se desvió hasta el gol! ¡Gol! 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 ¡Ten aquí por Liverpool! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra convertido para mí por Matías Rocha! ¡Para mí fue Matías Rocha quien terminó desviando la pelota cuando Pablo González la tiraba al área! ¡Se barrió Rocha para despejarla y terminó tirando de adentro su propio arco! ¡En 21 minutos del primer tiempo! ¡Liverpool 1, defensor 0! ¡Fútbol Centenario! ¡A los centenarios! La pelota ahora la tiene el equipo Liverpool, va a haber un tiro libre, un tiro libre para Liverpool que seguramente va a caer en el área del equipo Violeta, le va a pegar Pablo González, camiseta número 8, ya está en el área para cabecear, está Carneiro, también está Tiago Vecino, Joaquín Sosa también lo veo y más atrás aparece Ignacio Rodríguez, vamos a ver la cabeza de quien encuentra Pablo González, allí va el centro, buena pelota, el corazón del área, la pelota que iba, se lo despejaba bien Camargo, le queda ahora Martirena que le pega Rastron, buena bucha, le huele a que la Martirena el centro en el área pasado, ¡tá gol! ¡Bol! ¡Bol de Liverpool! ¡Liverpool! ¡Y apareció Tiago! ¡Apareció Tiago Vecino por el segundo paro! ¡Cabeció de paleta al izquierdo! ¡La mandó a guardar! ¡Pero qué horror! ¡Qué horror! ¡A la bola de la marca! ¡La pelota quieta de defensor! ¡Liverpool 2! ¡Defensor 0! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol González! ¡Camiseta número 8 de Liverpool! ¡Uno de los nuevos y que por ahora va dejando una linda imagen! ¡Este buen volante ofensivo que tiene Liverpool! ¡Le va a pegar con piernas zurdas! ¡Ya le pegó la pelota de punto penal! ¡Cabeció Sasa! ¡Gol! 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 ¡Gol!